Más que pensamiento es un repaso mental de todo lo que va a suceder en los próximos 15 minutos. A ver, hemos tenido críticas muy buenas y pésimas. Algunas veces nos ha llamado visionarios. Creatividad, creatividad y creatividad. No sé si tengo algún talento desconocido. Yo creo que si tengo alguno, pues ya la gente lo conoce. Pues mira, ahora te diría que es una mascarilla, la verdad. Hay un exceso de mascarillas por la calle. Te diría que es el ejercicio. Hombre, le daría un beso, la verdad, pero no quedaría muy bien. Te diría la impaciencia. Esperamos que el trabajo, que siempre es experimental en nuestra pasarela, salga redondo. La comida exótica.